Firma de convenios entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia. Hoy estamos ratificando que los propósitos son comunes, que tenemos un territorio común, que tenemos un territorio donde lo urbano incide totalmente en lo rural y lo rural incide en drástica y en forma determinante en lo urbano, que la autoridad la tenemos que ejercer por ley, en formas independientes, pero por obligación en forma coordinada, que es imposible que Corantioquia plantea una normatividad en materia de áreas protegidas, en materia de mejoramiento de la calidad del aire, en materia de cuidado y protección de la fauna silvestre, en materia de prevención y mitigación de riesgos y el área metropolitana presentará otra totalmente diferente. En eso tenemos la obligación de coordinar nuestras acciones, de coordinar los criterios y bajar las normas de carácter nacional a lo regional y hacerlas y compartirlas, homologarlas, y tener los mismos criterios de actuación y los mismos criterios de decisión. Alejandro, ¿qué servicios tiene este carro? Básicamente este es un vehículo acondicionado para poder facilitar todo lo que es la reubicación de los animales de la fauna silvestre que hemos recuperado y que son sometidos a tráfico y tenencia ilegal, entonces ya en la alianza que tenemos definida con Corantioquia se tienen todas las áreas específicas donde se hace la liberación, la reubicación, y el vehículo, o sea, el remolque es una oficina rodante, es decir, tenemos con esos tres de ese tipo de modalidad dotados con todos los elementos para poder, el computador, el impresora, todos los elementos para manipulación de fauna silvestre y ubicarlos básicamente en las tres vías de ingreso a Medellín, lo que es la vía, digamos, al sur, la autopista, digamos, por el lado de Caldas, la vía al norte por el pejito social o todo Santa Elena, todo es Santa Rosa, y la vía occidente, lo que es la vía al túnel, o la vía a la que es la vía al mar, con el objeto de frenar o controlar antes de que lleguen a la región metropolitana, entonces todos los productos de la región son conectados a tráfico y tenencia. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Pura Vida.